hola cómo están te saluda compañero y más con maria sb hoy te quiero mostrar esta compra que hice en esta tienda que ves aquí walguín la espacial comienza 8 26 al 9 1 del 2018 este hice el especial de los rasuradores gilet están cada uno por 9 49 en dos son 18 con 98 usé dos cupones de dos dólares y al final de los cupones son 14 con 98 en la compra de dos te dan 10 dólares en catalina ok entonces también compré cuatro pastas tres que están por 2 99 y en 4 son 11 96 usé tres cupones de un dólar después de esos tres cupones me toca pagar 8 96 pero recibí esta catalina de 6 dólares en la compra de esos cuatro productos como no se me aplicó un cupón digital para las pastas me tocó pagar como les digo después de cupones 8 96 pero ya quitando los 6 dólares que les mostré porque me quedan por 2 96 las 4 y si me hubieran quitado el cupón digital pues me quedan por 1 96 pero no pasó voy a llamar servicio al cliente para que me lo pongan ok bueno aquí te voy a mostrar 11 96 y 18 con 98 aquí están los los cupones que usé usé una catalina para pagar menos de mi bolsa pero antes de de dar los cupones de un cupón que tienen en el librito de las especiales que dice casa 25 y te dan 5 dólares en puntos pues primerito di yo ese cupón que al final te lo voy a a poner este y después de los cupones y después la catalina no me afectó verdad una catalina de 6 dólares que yo había comprado unos cepillos dentales por eso me los dieron y como agarré las pastas por lo dijo no me afectó porque esto es como dinero ok puedes usarlos bueno pues al momento de que les dije y el cupón del librito de las especiales gasta 25 y te dan 5 puntos después de los cupones y después de este y este acuérdense que rolé también los 6 dólares en una catalina después de eso me toca apagar 17 94 más taxis 20 con 34 ok pero les voy a decir que al momento de pagar me imprimió mi catalina otra vez de 6 dólares y la de 10 dólares de esta compra lo que pasa que la catalina que me dieron en estos la usted para otra compra ok por eso no se las muestra pero miren después de eso como les digo después de la catalina me tocó pagar 17 con 94 ok y ahorita les voy a decir cuánto fue lo que pagué en efectivo y con la catalina me quedó por 26 dólares con 34 centavos como quien dice con la catalina y con lo que me tocó pagar a mí que fueron 20 dólares con 34 y después que pasaron mi catalina ok pero como les dije a mí me dieron una de 10 dólares por los rasuradores que usted para otra compra me dieron esta de 6 y me dieron este 10 dólares más por la razón de que pasé el librito de compra 25 y te dan 5 me dieron otros 5 porque yo tenía ese cupón cargado a mi tarjeta también cuando lo tienes en la tarjeta y también presentas el del librito de las especiales te lo dan doble al final ya con el reembolso de las catalinas y de los puntos me quedó por 34 centavos mi compra incluyendo taxis incluyendo mis taxis así es de que me quedó súper 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 compra y pues espero que a ti también te quede igual si te gusta mi video compártelo dale like y suscríbete que tengas una excelente tarde cuponiendo y más con María SB bye bye un saludo